La empresa metropolitana de aseo Emas Pasto desarrolló en diferentes puntos de la ciudad una campaña de sensibilización con empresarios, comerciantes y población en general para que puedan separar de manera correcta sus residuos, residuos normales como papel y cartón aparte de objetos cortopunzantes que ya han lesionado a operarios de la empresa. Según Juan Carlos Berge, el director de comunicaciones de Emas. Sensibilizar a los usuarios de la ciudad de Pasto y en especial a los dueños de establecimientos comerciales con el objetivo de decirles y de entregarles un mensaje para que no sigan mezclando elementos cortopunzantes con los residuos ordinarios, porque en las últimas dos semanas ya hemos encontrado elementos que pueden afectar la seguridad de nuestros trabajadores como cuchillas, jeringas, vidrios mezclados con los residuos sólidos y ordinarios. Se desarrollan actividades conjuntas con la Secretaría de Gestión Ambiental y la empresa para llegar a los ciudadanos de manera directa y puedan apropiarse de este tema que deja de ser ambiental para convertirse en social, ya que se está cuidando a los operarios de Emas quienes también se ven expuestos por estas nocivas prácticas. Que saquen los residuos pero debidamente clasificados, que no los mezclen con los residuos ordinarios, es decir, cuando pase el vehículo recolector y si tienen jeringas, cuchillas, vidrios, elementos que pueden afectar a nuestros operarios, los saquen en unas cajas apartes y que estén también rotuladas. El llamado a la comunidad para que separen sus residuos normales de los cortopunzantes y de esta manera puedan seguir viviendo en una ciudad bella y limpia. Emas, siente tu ciudad, vive la limpia.